Habitantes de la Manzana F de la urbanización La Sábila, ubicada al norte de la ciudad de Barquisimeto, hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que den respuesta a la problemática de cloacas colapsadas que afecta a 130 familias. Es una urgencia que tenemos de salir de allí. En realidad ya las enfermedades son muchas. Tenemos una proliferación de roedores bastante grande. De las personas que han salido de allí éramos 178 familias, 278 perdón, de las cuales quedamos 130. De esas personas que se han ido, muchas personas han derrubado las casas. Cuando se van, se llevan sus techos, sus ventanas, sus puertas, para construir un rancho en otra parte por la necesidad urgente de salir de allí. Y todas esas casas que han quedado derrumbadas, obviamente se llevan pocetas, todo eso queda abierto. Ahorita con este tiempo de lluvia es horrible. También manifestaron que se han dirigido a los diferentes organismos gubernamentales de la entidad glarense y aún no han obtenido respuestas satisfactorias. Nos dijeron, pidan una asamblea donde la gente diga qué es lo que desea. La gente ya habló. ¿Qué quiere la gente? Reubicación. En el sector F de la Sábila no se puede vivir. No es un capricho, es una necesidad y por ende un derecho que está en la Constitución. Como dice en el artículo 82, necesitamos vivienda digna donde nuestros niños tengan el mismo derecho que cualquier niño de nuestro país. El llamado es a las autoridades competentes para que den respuestas a estas 130 familias de la Manzana F de la urbanización Las Ávilas en pro de garantizar la suprema felicidad social. Yorneidi Hernández, Informativo Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!